Sí, sabíamos que era un partido muy difícil, un rival muy duro de local. Sabíamos que ellos venían último del torneo pasado y nos ganaron. Este torneo iba a ser exactamente lo mismo, duro. Aparte el clima no ayudaba para ninguno de los dos. Y bueno, creo que erramos varios goles, los cuales me incluyen en el primer tiempo. Y bueno, en el segundo tratamos de mejorar y bueno, aguantar, aguantar hasta donde pudimos. Bueno, ellos nos convirtieron y bueno, nosotros con la misma tranquilidad, con el mismo sacrificio y la voluntad que ponemos en cada pelota, llegamos al empate. Lógicamente cuando las cosas salen bien uno ve al equipo templado, adentro tranquilo. Pero en un momento complicado, cuando van 1-0 y que tiene que salir el templo de los equipos, cambiar los esquemas sobre la marcha. Creo que son cosas positivas también, más allá de los resultados que se obtengan. Sacar las cuestiones complicadas adentro de la cancha, ¿no? Sí, sí, por eso creo que en la semana como lo trabaja Edgardo, como lo implementa en las charlas también. Creo que hace hincapié en las cosas donde tenemos el desbar nosotros. Así que creo que lo mejoramos, prestamos atención y bueno, supimos mantener la pelota, la calma. Lamentablemente en una jugada, ya te digo, que hay que verla en la semana y estudiarla de cómo vino esa jugada. Y bueno, después el empate que nos vino muy bien, sabiendo que tuvimos la posibilidad después de ganar. ¡Goooo! ¡Goooo! Gracias por ver el video.